Ya nadie se seca el polvo del camino para llegar hasta el patrimonial Camposanto de Santiago. Vienen de toda la isla, cada quien encuentra la forma. Vengan ustedes que aquí en esta piedra solo está el nombre de Fidel. No hay ni fecha de nacimiento, ni hay fecha de muerte, no hay un apellido. Es Fidel, es Fidel para Cuba y para el mundo, porque Él es así, Él es eterno. Pocos preguntan dónde se come o se duerme, sino cómo se llega hasta aquí. Es casi una profética imagen martiana, de esas que honran a los héroes verdaderos. Acabamos de dejar una rosa blanca, aquella que cultivaba Martín, para el amigo sincero que nos da su mano franca. Cuba siempre nos dio su mano franca, Fidel siempre nos la dio en vida, Raúl nos la sigue dando. Y Martín, de la eternidad, también nos la extendió, para mostrarnos el camino, con su pensamiento reclaro, adelantándose a su época. Solamente puedo decirle muchas gracias a Cuba por haber permitido vivir en este momento. La gente sabe cuando llega que no podía ser otra la ciudad, recorren el Moncada, la Granjita, la Casita del Hambre en el Tibolí, el Balcón del Triunfo. Confirman entonces que debía ser en Oriente junto a Martí, que es Fidel y Santiago. Y en esa lucha, pudiéramos decir que sus primeros pasos los dio con una frase que decía, cuando necesite fuerza, cuando desee tener fuerza, vendré a Oriente. Nadie camina a Santa Ifigenia sin detenerse frente a la piedra. Atraviesan el país, buscan la fuerza. He venido a decirle a él que necesito de su fuerza, de su acompañamiento, a que me ilumine con su energía, a que me dé la fuerza y la resistencia. Quienes le conocieron solo aquí encuentran cercanía. Siempre reclaman unos minutos frente al líder. Tal parece que hablara desde el silencio. Claro, es un momento muy emotivo, muy particular, muy íntimo. Casi una conversación espiritual con él, ¿verdad? Que está en todas partes, pero en particular aquí en este lugar. Creo que es una inmensa idea, una gran idea de haber dado la posibilidad a los amigos de Fidel de tener un lugar donde recogerse y pensar en él. Él siempre reconocía y decía, el mérito no es mío, el mérito es del pueblo de Cuba. Entonces, fue un momento de oración y de mucha emoción para mí, la visita a este grano de maíz que habla fuerte. Esa es una piedra que habla. Es una piedra que expresa muchas cosas. Y cuentan que el viajero lloraba frente a aquel lugar que parecía que se movía como un padre cuando se le acerca a un hijo. No se equivocó Martí cuando habló de los héroes. Yo confío en lo que digas tú. Soy tu soldado. Tú indicarás el cauce y yo confiado por ese cauce lanzaré mi río. Suman millones y siguen llegando. Nadie se quita el polvo del camino. Necesitan a Fidel. Desde Santiago de Cuba, Dayron Chang Rams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.